Este 5 de octubre marca las cuatro yitas de Unión por el Perú y escribe el número uno de Yanina Caipo. Con Freddy Cerna la región y Manola la alcaldía juntos vamos a gobernar. La candidata a consejera regional por UPP con el número uno, Yanina Caipo Berrocal, en compañía de Manuel Praeli, candidata a la alcaldía provincial de ICA, organizaron una campaña médica en beneficio de los moradores del sector Las Lomas en el distrito de Parcona. Más de 200 familias se lograron atender en las diferentes especialidades donde además se distribuyó medicamentos gratuitos para niños y ancianos. Yanina Caipo nos nos calla, Yanina Caipo, la solución, sin todo grita, Marco Pepe, porque soy como tú, de pueblo y para el pueblo. Y si estás cansado de tanto olvido y engaños, el de 5 de octubre, marca las cuatro yitas de Unión por el Perú y escribe el número uno de Yanina Caipo. Con Freddy Cerna la región y Manola la alcaldía, juntos vamos a gobernar. Los moradores agradecieron la atención de calidad que recibieron de los médicos y profesionales de la salud. Asimismo, señalaron que respaldarán a los candidatos Yanina Caipo como consejera regional y Manuel Praeli a la alcaldía de ICA por la loable labor que realizan en beneficio de la población. A la niñez que ahora está frío, realmente está que ataca a todos los niños y tenemos una campaña que realmente gracias al corazón del doctor Praeli y también del doctor Praeli, muchísimas gracias. También al ingeniero Rocha, agradecer también al ingeniero Rocha y a la señorita Yanina y a todo su grupo y también al doctor Salomón que está con su grupo de doctores también, agradecer también realmente por su buen corazón y espero que no sea la primera vez el doctor Praeli. Así como le vuelvo a repetir, aquí la gente, la gente observa, la gente ve, que usted es una pregunta que toda la vida ve por la gente necesitada, por la gente que realmente es bueno, no por la gente que dice que es solamente el momento, pero no. Bueno, usted está siempre acá y usted va a tener respaldo acá en la Lomas, doctor, como vuelvo a repetirle, tenemos acá ya un local donde ya la señora realmente se ha ofrecido para apoyar también a usted doctor y realmente también queremos una palabra también doctor. Para agradecerle a Tayazaca y a todos ustedes que nos han permitido estar esta tarde aquí con ustedes, somos un grupo de personas que venimos desarrollando esta actividad hace muchos años, no es algo que lo realicemos hoy porque mañana son las elecciones. Es cierto de que vamos a participar en UPP, el partido que formó Pérez de Cuellas, no llanta por si acaso, que el símbolo es la ollita de barro y que para continuar nosotros necesitamos que ustedes este 5 de octubre nos ayuden. Nosotros les venimos a pedir que nos ayuden con su voto. Esa es la única manera de poder cristalizar el sueño del terreno propio, el sueño de la casa propia, el sueño de tener su agua y su servicio alcantarillado y áreas verdes para los niños. Eso es lo que de repente muchas autoridades no se han preocupado, se han preocupado en hacer más pistas, veredas, obras de fierro y cemento que son importantes pero también más importantes la salud para nuestros hijos. El tener una generación, unos niños que se desarrollen sanamente, que crezcan sanamente y para eso se necesitan autoridades que se preocupen por ustedes. Entonces justamente nosotros estamos trayendo este mensaje para ustedes el día de hoy. Nosotros estamos llevando propuestas buenas, propuestas que sí se van a cumplir. Cosas por ejemplo como esta campaña de salud que son más importantes porque ustedes necesitan estar sano para que puedan trabajar, sano para que puedan atender a sus hijos y sano para que ellos también puedan ir a los colegios. ¿Quién no quiere tener agua y desagüe? Eso se puede hacer realidad con la titulación nada más, ¿no? Y darle prioridad a las viviendas. Depende de ustedes, de gente que se ponga a trabajar, se puede tener este ansiado sueño, ¿no? De la casa propia. Estas señores que este 5 de octubre nos den el respaldo, marcando las ollitas de todas las mujeres que cocinamos con las ollitas, marcando las cuatro ollitas y escribiendo el número uno en Consejera Regional. Y vamos a estar luchando para defender y para que nada de estas cosas del tema de corrupción puedan prevalecer. Así es que un aplauso para todos ustedes. Gracias. Continuando con su recorrido hacia las zonas más olvidadas, la candidata a Consejera Regional por UPP, Yanina Caipo, llegó a la Asociación Villa de Valverde, que corresponde al distrito de Los Equijes. Allí, en compañía del candidato a la Alcaldía Provincial, Manuel Praeli, compartieron momentos de alegría con los moradores, quienes vienen celebrando su fiesta patronal. Porque soy como tú, del pueblo y para el pueblo, y si estás cansado de tanto olvido y engaños, este 5 de octubre, marca las cuatro ollitas de Unión por el Perú. Y escribe el número uno de Yanina Caipo, con Freddy Serna, la región, y Manola, la alcaldía. ¡Juntos vamos a gobernar!